Música Es una obra muy linda que está haciendo la gobernadora porque se está acordando de las personas mayores, del adulto mayor, no lo ha dejado abandonado. Realmente es algo muy lindo que ella está haciendo con el adulto mayor porque esto nos está ayudando a vivir. La gimnasia que ella nos da, esto realmente es algo grande porque esto nos está dando vida nuevamente a las personas mayores. Le agradezco mucho a ella que te lo tenga en cuenta, de que nosotros no somos ya los viejitos sino que somos unas personas que valemos muchísimo. Y de parte de todos los adultos mayores, de todos los viejitos, le damos un abrazo muy grande y felicitaciones y que continúe, que siga. Música